Buenos días, Cristina. Sí, exactamente, bueno, el 25 de mayo, miércoles, vamos a estar realizando el acto protocolar en Plaza San Martín a las 10 de la mañana. En esta ocasión va a tener intervención las escuelas de nuestro distrito, la escuela primaria número 2, la escuela secundaria número 2 y una exposición del Valeria Inco. Así que queríamos hacer extensiva esta invitación a toda la comunidad. Finalizados estos actos en Plaza San Martín, a las 11 va a ser el Tdeu, que bueno, ya estuvimos reunidos ahí con el Padre Mingo en la parroquia San Pablo. Así que en nombre del Intendente Alessandro y de todo el equipo de la municipalidad, hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad que nos vengan a acompañar. Muy bien, seguramente va a haber delegación de banderas, pero es importante que el público en general, que el vecino... Que el vecino se acerque, exactamente así. Hoy ya estamos cruzando las invitaciones a las instituciones, invitamos a todas las instituciones que se acerquen con las banderas, delegación de policía, bomberos voluntarios, comisaría de la mujer, bueno, todo en general. Y bueno, en esta ocasión la intervención de alumnos de las escuelas con diferentes posiciones de actividades, así que para compartir una jornada linda este 25 de mayo. Bueno, y si cabe también en banderar cada una de nuestras viviendas. Exactamente, exactamente. Un buen señal de patria, digamos. Gracias, Maxi. Gracias, Cristina. Muchas gracias.